Un día más de competencia en el torneo internacional de parapente de Roldanillo, en el norte del Valle del Cauca. El colombiano Edinson Álvarez lidera hasta el momento el campeonato. La cuarta válida del Open Británico de Parapente inició el sitio conocido como Aguapanelas a las 11 de la mañana. La carrera comenzó a las 12, justo en el medio del valle, muy cerca de La Paila. Luego debían volar en dirección a Andalucía para regresar hacia el norte casi hasta Oando y finalmente girar de nuevo en dirección sur y aterrizar al norte de Zarzal. Paltax fue el ganador del día tras completar la prueba en 2 horas 9 minutos 16 segundos. Por otro lado, el santaneriano Edinson Álvarez continúa punteando por nuestro país y hasta el momento encabeza la tabla de posiciones.